quizá os ha llamado la atención desde el principio esto que tengo por aquí mis caramelos fijaos yo todos los años por reyes me encanta me encanta ir a las cabalgatas y me llevo un paraguas cabalgata de reyes que ha sido hace poquito no es que soy un profesional me llevo chaqueta con capucha y un paraguas no por si llueve sino porque lo pongo boca abajo y todo lo que caiga después lo he hecho el bote final el que ahorra el que ahorra un año como este que no hay cabalgata pues ese come caramelos vosotros estaréis ahí en casa sin comer caramelos yo tengo tengo aquí un montón y os lo acerco así para que lo podáis ver bien cuántos cuántos diríais que hay aquí así 10.000 te doy una pista tanto hay menos de 10.000 y alguno me he comido de hecho mira vamos a hacer una cosa voy a coger por aquí para poder apuntarlo 1.283 voy a dejar el bote aquí alguien que no haya participado todavía que le apetezca participar por ejemplo alberto antes habíamos empezado contigo que simplemente te he pedido que eligieras a alguien si te preguntarán cuántos miles en miles cuántos miles de caramelo crees que hay dentro del bote sólo los miles miles dos mil dos mil dos mil caramelos lo voy a apuntar aquí dos mil dos mil señal o digo otra persona alberto pues a anton anton dos cuantas centenas dos mil cien dos mil doscientas dos mil trescientas trescientas seguro dos mil trescientas estás seguro ando segurísimo dos mil trescientas el sabor ejemplo que tú no has dicho nada todavía estabas ahí calla ica cuántas cuántas decenas dos mil trescientas diez mil trescientas setenta cuantas dos mil trescientas setenta y alegría te ha tocado a ti uno cuántas unidades uno esta mañana me he comido uno no sé si lo estás teniendo en cuenta estás segura sí 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 vale dos mil trescientas setenta y uno fijaos pues efectivamente lo voy a quitar efectivamente hay dos mil trescientas setenta y un caramelos ahora solo hay dos formas de saberlo una es o venís a mi casa lo repartimos y contamos luego sumamos repartimos unos pocos creo que creo que se nos queda queda menos de un minuto la otra forma es caterina me los tiene apuntados porque sólo me deja comerme uno al día y los tiene todos anotados para que no me coma ninguno de más lo tiene justo apuntado aquí debajo de la tapa mirando lo voy a destapar ahora para que lo veis todos y justo aquí dentro del bote de caramelos tiene este papelillo que voy a desdoblar para que lo veáis y ahí está y ahí está y ahí ¡Aquí te lluca la mía! ¡No! ¡Uh-huh!